El paraje La Mona, ubicado a orilla de la carretera a Monte Albán, ha sido utilizado como tiradero de cadáveres. En ese mismo lugar, la policía descubrió otra osamenta humana. Por el estado que guardan los restos, las autoridades no pudieron determinar de inmediato la edad, sexo e identidad de la víctima. Un cráneo y restos óseos fueron levantados por el Ministerio Público y agentes investigadores, luego de realizar el aseguramiento de la zona para preservar evidencias. Los restos humanos quedaron depositados en el anfiteatro. Informa para MVM Televisión, Juan Antonio Ilescas.